Y la feria sigue, la feria continúa, viernes un día para feria fenomenal, de lo más importante por aquello de que el sábado normalmente se suele descansar un poco incluso mejor y con más ganas que el domingo. Y Miguel Pinto Documentales no para, no sé cómo termina pero no para, bueno cansado me figuro. Y mira por dónde, pues nosotros empezamos con uno o con otro, políticos o políticas que viene y va, y en este caso hablamos con una persona que tiene doble responsabilidad o doble faceta. Churriana es desde hace un siglo y dos años, barriada de Málaga, pero es en muchas cosas un pueblo. Quiere decir que su concejal es el concejal delegado que representa al Ayuntamiento de Málaga aquí en Churriana. De alguna manera es el concejal, pero la ve incluso el alcalde sin quererlo. Entonces hablamos con Pepín y le decimos Pepín porque cariñosamente así responde, él va por la calle y si alguien le dice José o don José Azaña casi no mira, no está acostumbrado. Pepín, buenas noches y bueno, pues por la parte que nosotros nos corresponde y estamos viendo y viviendo, felicidades por esta gran feria que tiene Churriana y que esperamos pues que con vuestro empeño, el de todos, vaya a amar. ¿Cómo vive la feria? ¿Cómo la sientes? ¿Y este año qué habéis hecho? ¿Habéis hecho un milagro? Bueno, cada año nos intentamos superarnos un poquito. La primera pregunta que me hace la feria, por lógicamente, la vivo intensamente. Desde que comienzan los preparativos hasta que desmontamos, pues no hay más remedio que estar en ellos. Tarde, mañana, noche, madrugada, a todas horas. Y cada año pues nos intentamos que sea un poquito mejor, que sea cada vez más feria, más importante, con más nombres. Y siempre hay cosas que se te ocurren que al final pues salen bien. Por el tema de la corrida de toro, que hacía mucho tiempo que no se daban corrida de toro en Churriana, se han dado novillana, pero ya hacía muchos años que no se daban corrida. Pues se vuelve a escuchar otra vez Churriana en todo el mundo taurino y en muchos pueblos. Y eso es importante para Churriana. Y eso es lo que intentamos, que cada vez suene más Churriana, la gente se acuerde más de nuestro pueblo, nuestro barrio. Y creo que lo vamos consiguiendo poquito a poco. Yo ya voy a estar en mi octava feria aquí. Y cada año pues mejoramos algo. Cuando yo llegué me acuerdo que ya faltamos la caseta, hicimos las calles nuevas, creamos nuevas casetas vecinales, tenemos proyectos de romería con el nuevo Bolívar de San Isidro, las ermitas, las cositas que vamos haciendo poquito a poco. Y yo creo que es importante que cada año nos vayamos superando. Pepín, eres el concejal, pero indudablemente concejal y alcalde en algunos momentos por aquello de que hay una especie de valla natural entre el río Guadalhorce, aunque ya más allá del Guadalhorce también llega a nuestro distrito, casi al Martín Campena. Sí, sí, llega al Martín Campena. El Martín Campena está dentro del distrito. Exactamente, hasta los Álamos. También vive en un lugar, yo le llamo aquella zona Churriana Costa, porque eso está, viste un poquito más, vamos, como el normal de una costa, todo el molino de una costa, etcétera, etcétera. Hay perspectivas, siempre tendréis en mente elecciones aparte, de aquí a ocho o nueve días, de nuevos proyectos, que quizás el pueblo no lo sabe, pero que está ahí como las hormiguitas trabajando en ello. Sí, sí. Bueno, Churriana tiene muchos proyectos, se han hecho muchas cosas, pero siempre quedan cosas por hacer. Y además, conforme va creciendo Churriana, los servicios hay que ir también engrandeciéndolos. ¿Qué es lo que carece Churriana? A mi punto de vista, que no dependa de mí, de otra administración, pues la carretera del cuadro de Agua Civil a la provincia de la Torre, que habría que doblarla, la carretera de la pista, lógicamente, y el servicio de urgencias en el centro de salud nuevo que se está construyendo. Esas son cosas principales que deberían de estar hechas por parte de otra administración. Por nuestra parte, pues mi empeño fue el polideportivo, que fue un proyecto mío, que ya está muy avanzado, y que esperemos que en los próximos meses se empiece ya a construirse el polideportivo. Llevo en cartera, pues, una casa de la juventud, que es muy necesaria para los jóvenes de Churriana. Una escuela de música también, una casa donde se cree la escuela de música, donde los niños tengan buenos profesores que les enseñen a dedicarse a esta materia y podamos hacer la banda municipal, ya que la banda que actualmente existe, San Isidro, pues está un poquito flojita, podemos decir, ¿no? Y yo creo que sería bueno municipalizarla, ¿no? Y tengamos una gran banda aquí. En fin, el campo de golf del Bahía Málaga 1, toda la parte desde el Camino del Pilar hacia Santa Tecla, va a un campo de golf muy importante, donde habrá una escuela municipal de golf. En fin, son muchas cositas que poquito a poco, pues, yo creo que los próximos años son proyectos ya que están en cartera, que están por escrito, y que están confirmados para que sean realidades los próximos años. Bueno, inevitablemente, por muchas fiestas que estemos, bueno, a la gente también algo que te quería comentar. Parece que le han gustado a muchos de ellos o de ellas lo de la romería, que haya sido incluso un domingo antes, porque lo han vivido casi en general a tope, sin pensar en el cansancio para luego volver a la feria. El premio de la historia, el churrianero de año también, que lo habéis sacado, eso ha sido un tema muy interesante que parece que la gente lo ha... Sí, ha sido aceptado. Y ahora también se nos ocurrió también que vamos a sacar fuera de la feria la reina infantil y la reina juvenil. Yo creo que también sería positivo que antes de la primera actividad de feria, o tras el pregón antes de romería, pues que tuviéramos ya también la reina elegida, y no sea un día donde, un día muy largo, muchas niñas, yo creo que es bueno sacarlo fuera del real de la feria y que tengamos reina antes de empezar la feria, y así lo haremos el próximo año. Sí, aquí incluso hubo algunos concejales hace años que incluso crearon una noche andaluza con ese motivo, porque luego hay posibilidad incluso de que tras la elección se pueda lo que... en algunos pueblos hacen eso, las fotografías de la elección, ya con la corona y las bandas, incluso, o sea, introducirlas en lo que es programa de feria, en el librito de feria, y que haya una constancia más de ese acto. Sí, así lo hace muchos pueblos, pero es verdad que no sea reina por un día, sino que la reina sea desde el principio del comienzo de los actos hasta el final de la feria. Yo creo que la persona también disfrutará mucho más de la feria y creo que es bueno que lo hagamos así. Probaremos a ver el año que viene, a ver qué pasa, ¿no? Yo te tengo que preguntar, como a otros políticos o políticas, aunque estemos en feria, porque de aquí a su nueve días está ella en el tema. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo espera? ¿Cómo desea? Bueno, nosotros, la verdad, yo estoy inmerso en la feria, lógicamente ha coincidido la feria con la campaña electoral y compagino como puedo la campaña con la feria, pero estoy más inmerso metido en mi trabajo que en hacer campaña. Nos queda una semanita más de campaña, yo creo que las expectativas son bastante buenas, cada día mejoran los resultados y las predicciones a favor de nuestro partido y de nuestro candidato, que es Paco de la Torre, y espero que sea una realidad a partir del día 27 de mayo y seguiremos gobernando Málaga, si los vecinos, los ciudadanos quieren, claro. Nosotros, por nuestra parte, os deseamos todo lo mejor y, claro, sabemos que alguien tiene que ganar. Quien gane, que los hagan lo mejor posible, porque al gobernar os convertéis de alguna manera a nuestros administradores, un buen administrador, mujer o hombre, le viene bien a un pueblo o a una ciudad. En fin, tu micrófono, lo que tú quieras decirle ya en fiesta. Sí, bueno, referente a las elecciones, bueno, a uno lo hace lo mejor que puede, yo creo que en los 8 años que he estado aquí he intentado darle un toque especial a Churriana y si los vecinos me dan la confianza, seguiré haciéndolo. Si no, pues bueno, desde el puesto que esté, también seguiré subiendo a Churriana, porque vivo en el distrito Churriana y seguiré siendo churanero. De hecho, mis niños son churreros. Y nada, pues los vecinos que sigan disfrutando la feria y que estaremos aquí encantados de recibirlo y juntos, pues bailar, brincar, cantar y reírnos juntos. Pues nada, familia, la feria sigue. No sé si os llega algún sonido a través del micrófono, porque ya hay marcha aquí, porque son casi las 11, 11 y media de la noche y dentro de un ratito incluso tenemos las carlotas. Y mañana, porque hoy es bien, el sábado, un gran cartel de toros que barriendo para casa en la monumental madrileña, monumental madrileña, barriendo para casa, tengo que decir con el corazón en la mano que ni en las ventas se da este cartel.